Mi nombre es Jorge Fuentes, soy el director de los Coros de Niños de la Universidad Nacional de San Juan, Coro de los Jirigritos, Coro de Niños Preparator y Coro de Niños y Jóvenes. Y además soy el titular de la cátedra de Dirección Coral 1 y 2 y del Taller Coral del Departamento de Música. El Coro de Niños y Jóvenes que participa este año de la Fiesta del Sol está fascinado porque es el evento, digamos, masivo, más importante de la provincia y que ellos sean parte de esto es muy importante no solo para ellos como personas sino como para el grupo porque los unen mucho más cuando hay mucho entusiasmo de por medio. Como somos un elenco más dentro del todo nos tocan algunas partes de la música así que ignoro la composición completa. Creo que el compositor es el único que realmente la sabe bien pero por lo que se puede ver se ve que es una obra compleja también en algún sentido y muy interesante. La temática de la evolución me parece que va muy de la mano con lo que nosotros somos como sanjuaninos. La provincia ha crecido muchísimo. Yo mismo con mis pocos años he podido ver el cambio en la infraestructura, que tengamos un auditorio como el que tenemos, que tengamos, bueno, Juan Victoria me refiero, un teatro del Bicentenario como el que tenemos, museos. Hay una infraestructura cultural muy grande con respecto a otras provincias y a otros países de Latinoamérica. Creo que San Juan se está posicionando como un centro cultural muy fuerte en la región. Creo que por ahora en infraestructura y en desarrollo humano estamos en proceso. Creo que hay más infraestructura que desarrollo humano por ahora. Tenemos que trabajar mucho en la formación, en la formación de actores, en la formación de músicos, en la formación en general, que haya más formación, más variedad. Y eso se va a dar naturalmente porque el foco está puesto. Las expectativas son que se pueda hacer un espectáculo de lujo, que los chicos puedan disfrutarlo, pero a la vez con la responsabilidad que eso implica.